En este momento la noche ha caído y nadie respira por mí Oh, 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 no, nadie por mí Soy el caminante nocturno y soy amante del metal Me he visto a mí mismo, caído en un abismo y escucho cantar mi canción No cantar mi canción, el asfalto está cada vez más duro Pero yo camino más En este momento la noche ha caído y nadie respira por mí Oh, 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 no, nadie por mí Soy el caminante nocturno y soy amante del metal Muchas gracias.